Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Azul Huayta reacciona a comparaciones con la Mia Colucci de Anaí en el remake de Rebelde. La joven actriz Azul Huayta es declarada como la próxima Mia Colucci en Rebelde, el remake que está preparando Netflix. Sin embargo, Azul reaccionó ante las comparaciones con la interpretación de Anaí, quien interpretó a Mia en la versión mexicana. Azul Huayta lanzó un mensaje mediante su cuenta de Instagram, y es que dicha plataforma confirmó que prepara el remake de Rebelde para el 2022 con nuevos protagonistas Azul Huayta, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Massini, Lisette Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. Aunque no se ha revelado el personaje que interpretará a Azul Huayta, muchos señalan su parecido físico con las actrices que anteriormente interpretaron a Mia, tales como sus ojos azules, cabellera rubia y rostro angelical. Es por eso que muchos cuestionaron si Azul Huayta podrá ofrecer una actuación al nivel de su predecedora, ya que Anaí conquistó al público con su interpretación de Mia. Azul Huayta aclaró si realmente será la nueva Mia. Mediante sus historias de Instagram, la actriz compartió una captura de pantalla de un artículo de la revista El México, donde resaltó en color rojo un párrafo. Azul Huayta especificó que ella no será Mia. Esta vez no se trata de Mia, ni de Roberta, ni de Miguel, sino de Elite Whale School. Tendrá estudiantes completamente nuevos, menciona el texto que la joven actriz resaltó. En sus historias de Instagram, la actriz también compartió un mensaje donde aclaró que es todo lo que puede revelar sobre su nuevo personaje en dicho remake de Rebelde. Amigos, ya no les puedo contar nada más, solo confíen, está muy cool lo que se viene, confíen. Al final todo tendrá sentido, añadió Azul. Azul Huayta debutó en televisión cuando tan solo tenía un año de edad con el papel de Juanita Chávez, la hija de Cherlene, en la popular telenovela juvenil clase 406. Azul Huayta regresó a la industria en el 2018 con el personaje de Yolo en la telenovela Mi marido tiene más familia. Azul Huayta también participó en producciones como Soltero con hijas, La negociadora y más recientemente en Súbete a mi moto. Actualmente Azul Huayta tiene 19 años y es una de las actrices más prometedoras aunque ha expresado su deseo de dedicarse a la música. ¿Y a ti qué te parece la reacción de Azul Huayta al ser llamada la próxima Mia Coluche? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!